Ahora si se viene, ahora si se viene Tienen letras aleatorias Si, si, letras aleatorias Uy, con S Ay, a peor con S Eh, eh, eh Ah, ok Con S Con S Película con S 50 sombras, ah no, no sé como C 50 sombras de C Ah, ya gracias chicos, gracias Equipo de fútbol, que verga A ver, película con S Oh, ya sé Ok, instrumento musical Eh, instrumento musical con S Guitarra Equipo de fútbol con S Oh, ya sé Ah Ya está Ya está, ya está, basta ¿Cómo vemos? Eh, tus Ah, ya mira, acá vemos, pey Yo voy de Sánchez, Saavedra Ok, nice, ya Ah, los dos sandías, pucha Creo que le tienes que quitar cheque, eh Creo que le tienes que quitar cheque Quítale el cheque al mío también, creo No, 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 es que, ¿por qué? Porque, porque estamos coincidiendo, ¿no? Se supone que no se coincide, ¿o no? No, 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 cuando coincides solamente quitas uno nomás Tú, tú nomás quítale al mío y yo al tuyo Eh, sabandija ¡No, no, 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 no! Ah, no, 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 no! ¡Ah! si, es una... What the fuck? Ok, no dije nada Nunca någon sabandija No Pon que verga Squadron también, nomás juego Diento eso no Word Saxofón también Saxofón, puta No, quita piquita Está vidente Ah, con R, a ver, apellido con R, a puta que fácil, ¿no? Eh, fruta, equipo de fútbol, animal, animal con R, animal con R, dinosaurio, tan mal. Animal con R es súper fácil, no mal me sorprende lo que hice. Ay, 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 ya sabía, lo que yo era en mis tiempos antiguos. Eh, película con R. Eh, ay, rata. Instrumento musical con R, eh, la... Oh, ¿instrumento musical ahí? Eh, supongo que sí, ¿no? Ravarex, dice el... Ravarex, radio. Eh, reproductor musical, reproductor musical. Eh, basta, basta. Pucha, no. Estupidez. ¿Por qué haces estas cosas? ¡Pum! ¡Talón! ¡Pum! ¡Talón! ¡Chau, mam! ¿Es más basura? ¿Rábano también, en serio? ¿Cómo que? A ver, ¿cómo que República Checa, dónde? ¿Cómo que República Checa? Toma tu eikido. ¡Táchate tú mismo de tu existencia! La República Checa tiene un equipo de fútbol. ¿Este no es un equipo? Puta, ya está bien, está bien. ¿Sería? Ni... Pensé que no iba a colar. No, pero en todo caso, como no hay país, ¿qué tal y sea país este, pero no? ¿O no? ¿O no? ¿A partir de ahora? ¿Qué tal y sea país? ¿Qué tal y sea país este, que también valga país? Yo fui REC 2, no pusiste nada, yo puse ROMPETA, ¿Ve? ¿Cómo que ROMPETA? Es que... Eso no existe. No, 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 eso no existe, táchate tú mismo de fútbol. Táchate, te acabas de buscar, no existe basura. Apellido A. Puta, esto está fácil. Fruta, verdura. Ah, no, no está fácil, lo apellido con A. Ah, ya. Fruta, verdura. ¿Qué? ¿Qué? Ah... Ah, ya sé. ¿Cómo se llamaba? Fruta, verdura. Ya. País también, ¿no? Equipo de fútbol. Ah, ya, pues país. O país, o país. Ya, ya, país, país. Animal, eh... Película con A. ¿Cómo se queda? Película con A. Es fácil. No se me ocurre ninguna. Espérate, 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 espérate. ¿Qué? Ahora, tú pides a ver si eres hombre. No, no puede ser. Ya, pues está bien. ¿Apellido de... Ah, bueno, tu apellido... Iba a decir apellido de Sabril y me acabo de acordar que tú. Ok. No, es que pensé que era nombre, pero... Almendra es una fruta... Oh, no, ya sí, está bien. Y arándano también. ¿Qué es ara... Aram... No sé de qué es arándano. Sí, sí sé de qué es arándano, pero... Es con M, lo he escrito. Es un normal. Ahora no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo confío en que yo gané. Ah, yo soy Nightmare. Ah, por qué no puedo poner mi nombre? Pucha m... Ah, tenemos que cargarse una cuenta, perra. Ah, ¿qué me llama? Puta, ¿por qué? Ah, tu puerta encima. anda anda abre les hiciera la puerta estoy ocupado les era la puerta de cara ayer al error en un chico es que me está son de roban al youtuber en pleno directo no no más más que le roban a youtube el famoso en pleno directo y así reacciona entre parentes no entre asteriscos muere no he hecho trampa y no he pensado y nada y ahora mismo estoy en blanco con h está bien complicado jajaja fruta verdura con h huevo me dicen huevo es una puta buena pregunta es un lácteo un lácteo alemania con h animal con h nutria pero si tú dices uno yo ya me puedo ponerlo película con h jajaja que imbécil la verdad una película con h está bien fácil serio ya sé ya jajaja me falta mi pen el otro cual te falta cual te falta instrumento musical me falta el último a mi también instrumento honduras holanda hormiga hipopótamo high school musical hitman pensé que ibas a poner harry potter ya que eres un fanatico de harry potter yo ya lo voy a poner este hombre araña que también es un jajaja verdad no estaba de todos pegas como puta no hace mucho río espalda y no me tampoco no hace mucho río hasta un prato jajaja volando honduras hipopótamo hormiga y también también instrumento ni ap no hay ni ap está bien te confirmar el resultado a ver con n puta ee ee tamar no se me ocurre nada equipo de fútbol narnia jajaja oh puta no 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 película narnia bueno la merga yo no la puedo poner a pendejo ¿porque? porque lo acaba de decir jajaja este jajaja instrumento de puta mas pendejo digo narnia a lo de broma y jajaja tamar animal con n ya se ya ee instrumento musical con n equipo de fútbol con n ah equipo de fútbol o país no? país con n ahí si claro ya puse primero oh pero eh fruta hay mas huevo ee no se equipo de fútbol con n o tamar jajaja noruega puta no esta bien pendejo pucha madre jajaja ya esta cubriendo la nutria harry no 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 tu te copiaste yo pude ser narnia primero yo dije narnia me olvidé de cambiarlo vamos a huevo o quitarme ya no se tacho tengo basura como que no se basura ya eh asi esta como huevo 4 3 2 4 3 3 2 1 GO a ver es mi escuela que? que te pasa? no mames puta basura ve lo que causas ve lo que causas trombón que es trombón ah si existe no yo soy músico tú eres músico tú estás ahí con la guitarra eso yo la justa toco mi toco el triangulo no no si 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 pero ya me olvide ya ahora ahora tiene que ser diferente a los anteriores si? puta yo que me acordare de lo que hice hace rato puta película con eso ay ya lo sé es de libre jajaja instrumento musical ok animal con eso no me falta falta verdura si no es sandia cual es? si ya valia no me falta uno mas puta la cae porque ya lo mandia puuu te voy a quitar todo se mamo se mamo por puta quitate toda esa basura jajajaja ah saxofon pusimos yo puse saxofon en el anterior ah pero ellos no pe- no dijimos que no valia se puso saxofon en el anterior dijimos que no valia cual? cual 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 cual? vamos yo puse sapo en el anterior en su mano suri? asi se escribe suri o no? el suri se creia asi el pendejo como se creia con z jajaja jajaja tamaron oh sandia oh pones sandia y dices que no vale quitate tu sandia tamaron suare suare ah super camper nunca has visto esa pelicula de disney? oh marcate como x el sapo no se suspende ah ya 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 y el saxofonda igual ese mamon me tengo que quitar yo por eso por eso pones basta pa que todo te x jajaja animal con uve cual es? animal con uve valiste ver cual es lo mas facil que hay? serio? oh ya 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 basta no esta mal escrito uy esta la tp bien jajaja jajaja ahora pe ahora vainita? sirpe es una verdura pero se escribe asi? ah sirpe mira buscalo no se llaman vainitas pendejo se llaman vainita mira busca vainita busca vainita mira aca esta osea se dice jote no pa que en peru no se dice jote pendejo aca vas a la tienda al tubercado y compras vainita esta la verga ganaste? que verga? como? wtf como me ganaste otra vez? osea que simple esta porqueria yo no ni nadie su ¡Suscríbete!